Trabajar tiene que, moviendo siempre, yo tengo 60 años, 60 años tengo. Bueno, con todo mi material, todo en camión, cuando he llegado acá y conseguido ese lote me he comprado. No tenía plata para pagarlo, pero voy a edificar. Es plata, así, así plata me prestó, pero sin nada de garantía. No tenía ni cómo, pero con mi vida como yo comencé a producir, producí mis trabajos con mis hijas, con todos. Trabajamos en pedidos legales, pedidos legales, pedidos legales. Todo producto está firmado en mi nombre. ¿Por qué? ¿Tienes calidad? ¿O qué? Si no es calidad, otro no. Mis hijas, mis hijos son profesionales. Doctoras, el otro es enfermera, el otro es estudiador, es dentista, el otro es contador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!